El embajador Oscar Raborde, buen día, gracias por recibirnos. Estamos atrás de esta ex ministra de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte Pesantes, que fue acusada como Cristina de corrupción, qué sé yo, con el gobierno de Lazo, y nosotros en la embajada que detentaba en nuestra representación Gabriel Fux, le dimos asilo y ella finalmente se fue de la embajada y terminó en el gobierno de Maduro, en Venezuela, donde el compañero Raborde es embajador. Bueno, y a partir de ahí mucha cháchara, ¿no? Buen día Martín y al equipo, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, sí, efectivamente lo que se trata de ocultar es la esencia, ¿no? Como vos describís, hubo un juicio que todo se basó en un cuaderno escrito. Casualmente. Habría que pedirle que tengan un poco más de imaginación si quieren hacer cosas brutales con la justicia, ¿no? No es que lo grabó, no es que hubo varios testimonios, sacaron fotos. Otro cuaderno. No sé si era Rivadavia, lo único que puedo, digamos, que se diferenciara. Y acusaron a Rafael Correa y a esta ministra de corrupción, sin pruebas. Se condenaron, ella, Correa salió del país antes de que te la condenes, ya no. Pero la apresaron y ella, bueno, primero se fuga del arresto domiciliario y se introduce dentro de la embajada argentina que le da asilo diplomático. Justamente porque el comentarista, el relator de las Naciones Unidas, dice que efectivamente el juicio estaba lleno de irregularidades. Pero de cualquier manera, Argentina le dio el asilo diplomático. Un país del asilo diplomático, imagínense si uno va a preguntarle al gobierno si corresponde el asilo al otro gobierno, prácticamente no habría asilo que se otorgue. Justamente el gobierno que uno trata de salir de ese país es que le está, digamos, persiguiendo capciosamente, ¿no? Entonces, el Derecho Internacional dice que determinar si corresponde el asilo o no, lo tiene el que otorga el asilo. Claro. El asilo se otorga, se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se explica, pero la ASO no da el salvo completo. No permite el tránsito entre la residencia y el lugar donde tenga que ir. Sí, sí, un avión, lo que sea. Un avión, lo que sea, para llegar a Argentina. No lo da, no lo entrega. Ahí, tratando de ir al fino, Correa dice que le pedía, no lo negó Lazo, no lo negó hoy el canciller, cambios, debe ser porque debe tener algún registro el expresidente Correa de ese pedido. Le pide votaciones a cambio de que le debe el salvo conducto. Es decir, correspondía el salvo conducto si lo acompañaban a alguna votación en el Congreso y no correspondía si se negaba a un canje de favores. Finalmente la ministra, la ex ministra salió, y acá hay que hacer hincapié en que ella tiene todo el derecho de salir, porque lo que trata el asilo es de impedir que entren a buscarla, no que ella salga. Es decir, la protección tiene que ver con que en suelo argentino, como está asilada diplomáticamente, no la pueden venir a buscar. Ahora ella puede salir. Sale y se va a Venezuela. Cuando llega a Venezuela, y ella está en Venezuela, ahí perdoname una pequeña corrección con respeto que te tengo, no viene al país de Nicolás Maduro, viene a Venezuela. Como otra cantidad de personas que vienen. Ahora, ¿cómo transitó Quito después? ¿Por qué no se dieron cuenta que dejó la embajada? ¿Cómo transitó Quito para llegar a un lugar, digamos, que pudiera despegar? Si fue por tierra, ¿cómo transitó todo Colombia? Porque todos sabemos que Ecuador no tiene frontera con Venezuela. Entonces, ¿qué puesto migratorio salió? Entonces, claro, es muy fácil echarle la culpa a la Argentina para desligarse de todas esas preguntas. Bueno, cuando llega a Venezuela, me hace un llamado para decirme que está en Venezuela, el lunes a la tarde, el lunes al mediodía, le doy una cita porque, digamos, yo quería saber si efectivamente estaba o no para poder informar a Buenos Aires, porque yo puedo llamar por teléfono y decir que estoy en Guatemala, y digo que no sé, en Guatemala, la recibimos 20 minutos, efectivamente, ella dijo que agradecía mucho al gobierno argentino y que no tenía en lo inmediato pretensiones de ir a Argentina. Entonces, claro, la única forma, que me parece muy burda, es echarle la culpa a uno de los habitantes, al responsable, digamos, de la embajada, lo que no tiene que es la necesidad de ser vigilante, guardia, carcelero de la ex-ministra. Entonces, para disimular la barbaridad de que salió de la embajada sin que se den cuenta. Había un patrullero en la puerta. Podríamos saber que el patrullero no tenía batería, el patrullero de Ecuador, pero igual, aunque hubiera tenido batería, podría haber salido corriendo. Claro. No digamos, ya que estaba ahí. Entonces, no se dieron cuenta que salió de la embajada, no se dieron cuenta que se le fue del país. ¿No? Digamos, entonces, todo eso, que es una barbaridad, se trató de disimular... Disimular echando la culpa a nosotros. Muy grave, porque romper relaciones, si nosotros empezamos a romper relaciones por cada incidente o dificultad que tenemos con otro país, es muy grave. Pero yo creo que el ASO, que ha sido derrotado claramente en las elecciones, de todas las intendencias que hay en Ecuador, no ganó sus candidatos ni una sola. Por supuesto, ninguna gobernación, ni mucho menos otro tipo de representación. Ante esa debilidad, ayer empezó el juicio político el ASO. Ante esa debilidad, no tiene la mejor idea, insisto, de culpar al argentino. Pero no se ha ido mal. Ahora se está diciendo, dice que no dijo lo que dijo. En mi caso dijo que se había organizado desde Venezuela. La verdad que en un momento estuve hablando de novela negra. Yo fui un lector apasionado de novela negra, de joven. Es increíble que a 2.500 kilómetros de distancia una persona pueda realizar una fuga, una salida del país, sin ningún respaldo y sin que nadie se dé cuenta. Entonces, cualquier pavada. Después dijeron que yo era director de un instituto, que se equivocaron el nombre, Martín. El canciller, yo dirijo Ideal, vos has participado en algunas actividades nuestras, Ideal es Instituto de Estudios de América Latina de la CTA. Pero hay otro instituto que se llama Alfaro, que está en México. Entonces, él me adjudica que dirijo ese instituto que está en México. Yo le reclamé en un clique, por favor, lea a Google, aunque sea, que diríamos que investigue un poco si va a ser una acusación tan grave. Aparece mi explicación de Wikipedia, está en Google, puede preguntarle a uno, che, este es el mismo instituto, aunque se llame diferente. Entonces, todo así. Realmente, es una pena, es una pena porque romper relaciones o fisurar las relaciones y echarle a embajador es muy grave. Pero, la explicación es corta. Una persona que tenía asilo diplomático en la embajada argentina, salió de la embajada argentina y el gobierno ecuatoriano no puede explicar ni cómo salió, ni cómo transitó Quito, ni cómo, sobre todo, salió del país. Te agradezco mucho la nota, la borde, sabes que te queremos y respetamos mucho. Bien por Gabriel Fuchs, que manejó muy bien. Sí, él realmente tuvo una situación muy difícil porque... Un compañero. Se lo gustó de todo. Me imagino. Y él efectivamente cumplió, digamos, bueno, moderadamente, moderadamente, digo, porque tiene que moderar la bronca que le suscita una infamia de ese tipo, ¿no? Cuando el presidente Fernández lo llama a Gabriel Fuchs para hablar con él, le dice que está frente al canciller, le pasa el teléfono al canciller, habla, habla tratando a Alberto Fernández de atenuar la situación, y después miente en la comisión del diputado, en lo que le dice Alberto Fernández. Y hoy, en Clarín, le miente la mentira que dijo antes. Pero me parece que hay que soportar esa presión, lo hizo muy, digamos, muy dignamente Gabriel, defendió los intereses de Argentina, defendió el derecho internacional, y como vos decís, es un compañero. En un momento donde a veces no se asume la responsabilidad en los cargos que se nos pone, bueno, es una alegría tener a un Gabriel Fuchs que efectivamente estuvo a la altura de manejar un momento tan difícil. Y si te encontrás en la calle, en algún lugar, con María de las Ángeles Duarte, pesante, decirle que los compañeros de la mañana de Juan Domingo le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, tal vez se entere aunque no me cruce con ella. Oscar, querido... Te voy a dar un saludo al... Claro, acá te quiere saludar Nora Lafon. ¿Cómo estás? Hola, Nora, querida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de que como siempre estés defendiendo todo lo nuestro. Y ya a esta altura hacer otra cosa de nuestras vidas, ¿no? No, es complicado y difícil, es que nos pasemos de lado. Exactamente. Te liberamos porque sabía que estabas complicado. Feliz Juan Domingo. Bueno, bueno, muchas gracias. Nos vemos. Un cariño muy grande. Un abrazo a todos los rebeldes. Sí, señor. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas.